Gracias por seguir en nuestra sintonía. Continuamos para informarle que Guatemala podría estar finalizando su relación con el Grupo de Acción Financiera del Caribe y trasladarse al Grupo de Acción Financiera de Suramérica. Esto según el superintendente de bancos, porque Guatemala tiene más relación bancaria con los países del sur que con el Caribe. Guatemala cambiaría en dos años de aliados para la lucha contra el lavado de dinero, ya que actualmente forma parte del Grupo de Acción Financiera del Caribe, integrado por 25 países, entre ellos El Salvador, República Dominicana, Venezuela y el resto de islas caribeñas. Pero el superintendente de bancos asegura que ya elaboran un estudio para aliarse mejor al Grupo de Acción Financiera del Sur, CAFISUR. Estaríamos hablando ya de otro nivel, estaríamos hablando ya de poder mantener comunicación más estrecha, siendo parte con los países de América del Sur. Y es un estudio que lo estamos haciendo ya recientemente, lo acabo de ver, viendo desde el punto de vista con quienes mantenemos el mayor intercambio de información. De este grupo ya se han salido Costa Rica y Panamá, que serían seguidos por Guatemala, que por el momento participará el 14 y 17 de noviembre en la plenaria del CAFISUR a celebrarse en las Islas Vírgenes. Esta decisión de aliados para la lucha contra el lavado de dinero, según el superintendente, tendrá que empezarla a socializar mañana a distintos sectores. El tema fue mencionado en el Congreso Regional de Administración Financiera, organizado por la Asociación Bancaria. Por Nuevo Guatemala en Paz, Mónica Obando y Juan Carlos Pérez.